Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? Del 7 al 21 de marzo es el periodo de registro de candidatos. El Instituto Estatal Electoral recibirá de los partidos políticos y de los ciudadanos las candidaturas que postulen a diputados locales y presidentes municipales. La ley exige requisitos a los que tendrán que apegarse los que quieran inscribirse. Estos incluyen paridad acompañado con competitividad, es decir, que las mujeres también tengan oportunidades reales de ganar en la contienda política. Y desde luego, la reelección está incluida como una posibilidad que tienen ahora los que están en el cargo en esta ocasión. No tienen que renunciar a sus funciones y podrán competir al mismo tiempo durante las campañas políticas. El Instituto Estatal Electoral está comprometido de ofrecer garantías de certeza, legalidad, para que podamos tener una contienda democrática y una elección limpia que garantice a todos oportunidades. Tenemos oportunidades iguales en este proceso electoral 2018. Estamos para servir y lograr juntos un proceso que nos lleve hacia nuevas autoridades en la Secretaría de Diputados local y también en 153 municipios. Esa es la tarea que tenemos que cumplir. Por eso te invito a que participes, tomes una decisión razonada y votes el 1 de julio de 2018. ¡Qué bien se siente cumplir! Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!